gracias señor porque estás a mi lado hoy como en todos los amaneceres de mi vida gracias por todas las bendiciones que tienes para mí quiero hacer tu voluntad quiero vivir según tu espíritu no quiero vivir a espaldas de todo lo que tú me enseñas dame mucha fuerza en el corazón para ser obediente a tu palabra quiero ser feliz y sé que ese es el camino para lograrlo sé que me estás escuchando y que quieres lo mejor para mí sé que tu obra no tiene fin sé que en este momento me bendices y me estás capacitando para que pueda perdonar comprender y amar a todos te alabo padre del cielo porque siempre estás a mi lado para darme aliento ayúdame a comprender e identificar cada señal que me ofreces cada regalo que me das gracias por darme la vida y por estar en ella estoy convencido de que me llenas de tu amor y de tus dones tú actúas en mi ser y me ayudas a mejorar tú mejor que nadie conoces mis defectos y mis errores sabes en qué estoy fallando y que tengo que mejorar quiero aprender a ser generoso a entregar siempre lo mejor de mí aunque a veces los inconvenientes que se presentan en el camino me hagan flaquear y me hagan dudar de seguir luchando miro la cruz y sé que sí vale la pena y me animo a seguir viviendo según tu voluntad mi padre dios saber que estás conmigo me basta para estar siempre contento sin importar lo que me suceda que a lo largo de este día pueda sentir tu presencia que me impulsa a hacer lo correcto y que me anime a no dejarme ganar por las dificultades te confío todo lo que soy y te pido que me bendiga si me llenes de alegría hoy y siempre dios mío y de mi corazón aquí estoy delante de ti para que me pongas en tu corazón en este nuevo día que comienza gracias porque me das la posibilidad de vivir este día en tu presencia creo en tu misericordia y estoy seguro que me vas a cuidar y proteger siempre te pido que me blindes con tu espíritu santo para que no me dañen aquellos que buscan hacerlo dame fuerzas para no poner atención a las palabras que algunos pronuncian para quitarme la paz no quiero señor que se llene mi corazón de inseguridad quiero vivir seguro en tus manos y en tu corazón dame paciencia para no desesperarme y entender que todo en ti tiene su razón te entrego mi vida y te suplico que me des cada vez fe para compartirla con los que están a mi lado que esa fe sea grande y nos dé la fortaleza y la paz de todo que todos necesitamos hazme tuyo y ayúdame a vivir siempre en tu presencia cobíjame con tu bendición y déjame quedar en tu corazón no hay otro lugar donde quiera vivir para siempre pues deseo sentir los latidos de amor que tienes por cada uno de nosotros gracias por acompañarme en este nuevo amanecer te suplico que bendigas a todos aquellos que no te quieren para que te conozcan y te amen como yo te amo señor no dejes que nada me aparte de ti que eres mi felicidad mi escudo y mi fortaleza ayúdame a manejar mis emociones para que siempre confíe en ti y mi corazón tenga la paz que sólo tú me puedes dar bendice hoy mi caminar permite que todo salga bien según tu voluntad amén